Y mataron a un quiosquero de 52 años. Mucho dolor y un duelo extendido a todo Villa Rosa, acá en Pilar. Esto fue el domingo a la mañana muy temprano, minutos antes de las 7 de la mañana. Aquí lo tienen, todos con la foto, pidiendo justicia por Juan Manuel García. Este hombre de 52 años, por todos conocido como el gallego. Bueno, el hombre de los mil apodos, el hombre que se crió en esta zona. Que trabajó en distintos lugares y que era franquero de este quiosco donde llega el delincuente la madrugada del domingo. Que el delincuente aprovecha un segundo en el cual se abre la puerta. Porque quien estaba dentro del quiosco con Juan Manuel ve llegar gente conocida y le abre la puerta. Y en ese momento se cuela el delincuente armado. El intento de resistir que le costó la vida a Juan Manuel, porque este hombre, el delincuente dispara. Y allí termina malherido y aunque lo derivan al hospital, nada pueden hacer ya los médicos. Están los familiares directos, están amigos de toda la vida que se consideran ya a esta altura familiares. Está el dueño del quiosco, están los amigos. El dolor es inmenso. Si en estos momentos estoy un poco entera es porque quiero que por mi hermano se haga justicia. Y por mi sobrina. Porque ella quedó sin su papá. Ella lo espera a su papá. Lo espera, le manda audios. Y yo quiero que se haga justicia por ella. Porque mi hermano no eligió morir. Mi hermano no estaba enfermo. A mi hermano le arrebataron la vida. Y yo quiero que esa persona la pague en la cárcel. De por vida, que no se haga nunca. Que no se haga nunca. Que no lo hagan salir por otro lado. Porque no se merece. Porque si vos venís con un arma, él venía decidido a matar. A pesar de que se enfrentaron con mi hermano. Porque mi hermano se enfrentó. Porque él vio un huequito y dijo, no, yo no voy a permitir. O sea, cuando se dio vuelta. Claro. O sea, aprovechó. Vio una... Lamentablemente, vio una pequeña oportunidad. Porque él defendía su trabajo. Mi hermano era muy trabajador. Era una persona honesta. Acá está el 1% de la gente que va a venir a la noche. Porque es un horario que están trabajando. Pero los que pudimos, los que pudimos convocar, estamos acá. Somos gente de muchos años acá viviendo. Y la gente que está acá, la mayoría, nos conoce de chiquito. Nos conocemos de chiquito. Quiero mostrar, esta reja del kiosco que hoy está en duelo, está con carteles, dejándole mensajes, pidiendo justicia. Una especie de altarcito para rendirle homenaje a ese hombre que adoran en el barrio. De una investigación que tiene por ahora al delincuente prófugo, a pesar de que las cámaras de seguridad lo llegaron a tomar sin gorra, registraron tatuajes, hay cámaras del domo municipal que justo no funciona. Fíjate vos, las únicas camaritas que hay son las de este kiosco, las de adentro y las de afuera. Y en el barrio, los propios vecinos y familia intentaron hacer en paralelo una especie de investigación y detectaron el auto que huía. Pero ese material, la fiscalía todavía no lo recibió. Es una metáfora. La cámara del kiosquito funciona. Claro. La cámara municipal no. Mirá vos. La cámara del vecino funciona. La cámara que es del Estado no funciona. No funciona. Una metáfora redondita.